¡Qué aburrimiento, ¿no? Todos los años la misma cosa. Otra vez la Navidad, otra vez la Arbolita, otra vez a felicitar a los amiguitos. Mira que me fastidia a mí los tópicos. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Yo creo que es por superstición. No. Sí, sí. Mira, vamos a desear... Uno, dos y tres. Paz y felicidad para todos. Y este jugo... Me duele la garganta. Me duele la garganta. Y quedaste malita. Ya. Ay, que me salió a mí a noche un canto de Navidad. ¿Cómo era? ¿Canta? No me acuerdo. Ahora no me acuerdo.